¡Suscríbete al canal! O sea, realmente no es un trailer ni nada parecido, es un spoiler en sí, totalmente De hecho, al principio del video ahí te dice que es un spoiler y que no es un trailer, sino es totalmente un spoiler Entonces, ya este video no lo voy a poner aquí junto a este, ya depende de cada quien si lo quiera ver Porque en ese video te puedes enterar de cosas que quieres ver en tu Xbox y no lo quieres ver en tu PC, o sea en tu computadora Entonces, pues les voy a dejar el link del video, no lo voy a juntar aquí, sino les voy a dejar el link para que ustedes vean el spoiler Si ustedes quieren, o sea, no se tengan que ver obligados a verlo totalmente este video Entonces, está en inglés aparte, entonces el diálogo a lo mejor a algunos no les va a incomodar, sino más que nada el video Entonces, pues esto ha sido todo, gracias, hasta la próxima Denle like, suscríbanse, pasen el video si les gustó Y pues, ahí abajo están las redes sociales y ahí igualmente va a estar el video Bueno, esto ha sido todo, gracias, adiós